Estoy orgullosa de que hagáis este viaje. Lo vais a pasar muy bien. Y recordad, si algo os persigue, ¡corred! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.